El delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, nacido en Brasil y que optó recientemente por jugar con la selección de España, fue convocado este jueves por primera vez por La Roja para jugar los partidos amistosos contra Guinea Ecuatorial y Sudáfrica. El técnico Vicente del Bosque no había ocultado su intención de contar con Costa y lo incluyó en su lista de 23 jugadores en la que destacan el regreso de Xavi Alonso y Javi Martínez y en la que no fueron incluidos los barcelonistas Xavi Hernández y Gerard Piqué, quienes descansarán en esta ocasión. Los amistosos de España serán el 16 de julio.